Hola mis queridos y mis queridas Aries, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Aquí ya salió la cartita, dejémosla ahí. Recuerda que esta lectura llegará a tus ojos, a tus oídos en el momento que realmente lo necesites. Son mensajes especiales para ti, de tus ancestros, lo que no resuene contigo, por favor déjalo pasar. Y si tu signo solar, ascendente, Venus, lunar es Aries, también esta lectura será para ti, para que complementes tu lectura principal. El día de hoy el arcángel Hijo Fiel te dice, vamos Aries, sigue adelante, estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Guau, qué mensaje tan especial, tan bonito. Así que no te me sientas solo, no te me sientas sola, porque realmente estás protegido, protegida por tus guías espirituales. Y nosotros también desde acá, todos los que vemos, escuchamos esta lectura, te enviamos luz y muchísimo amor. Bueno, vamos a utilizar el tarot egipcio en esta ocasión para tu lectura. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar con unas cartitas. En esta ocasión se dice la carta de la transmutación. Guau, se hablan acerca de cosas bastante espectaculares para ti en esta ocasión. Te auguran una larga vida, también te auguran en tu pareja, en tu relación, una relación bonita. Una relación, no te digo que sin problemas, todas las relaciones tienen problemas. Pero una relación ya madura, una relación que viene muy posiblemente de vidas pasadas. Por eso tú sientes que conoces a esa persona con la cual tú estás en este instante. A veces están hablando los dos y el uno completa las palabras del otro. O ya saben qué es lo que está pensando o qué es lo que va a decir la otra persona. Es una relación espectacular la cual ustedes tienen en este momento. Sigan adelante, síganla cultivando y sigan siendo inspiración para otras personas que están alrededor de ustedes, incluidos sus hijos, sus familiares y las personas que realmente los conocen. También me habla esta carta acerca de un legado que te van a dejar a ti. No necesariamente tiene que ser algo relacionado con el dinero. Tal vez conocimiento, tal vez cierta habilidad que una persona te quiere transmitir a ti. Alguien mayor a ti que quiere que tú seas la continuación de ese saber, de ese conocimiento que ha tenido esa persona durante toda su vida. También se puede tratar de un bien material. Alguien que tal vez tú no estabas esperando de esa persona. Pero que te ha dejado cierta cantidad o cierta propiedad. No renuncies a eso. Aunque tú sientas que tal vez no eres merecedor de eso. Si eres merecedor porque desde el cielo te lo están mandando. Te lo están enviando. Así que no renuncies a eso. Porque si no, pues el universo dirá. Aries me está pidiendo tanta abundancia. Me está pidiendo dinero. Me está pidiendo algo. Yo se lo envío. No importa el medio. Igual es un medio legal. Un medio sano. Entonces dice, no, pues ya no lo quiero aceptar. Entonces no te sigue dando nada el universo. Hay algo que se te va a devolver a ti. Algo que te han quitado y que llega a ti. Ya sea dinero, ya sea prestigio. Llega nuevamente a ti. Hay un secreto que tú has querido saber. Y lo vas a saber. Yo digo que en menos de diez días, diría yo. Una persona muy seguramente del signo escorpio. O también podría ser un signo de tierra. Podría ser también. Va a estarte revelando algo. Diciendo algo que tú habías estado queriendo saber desde hace algún tiempo. Mira, en estos días tú has estado como muy triste, muy apachurraíto, muy cabizbajo. Tus días espirituales te dicen, listo. No, siente esos sentimientos. Llora. Lamentate. Si quieres, golpea un saco o golpea lo que sea. Pero no te quedes ahí. Ya es momento de que salgas de esa tristeza y retomes tu vida maravillosa. Porque la verdad es que viene para ti algo bueno. Mira, tal vez tú has perdido la esperanza. Pero te dicen, no. El mundo, el universo te va a dar motivos para tener nueva esperanza. El sol va a brillar sobre ti. Un sol maravilloso. Esas cosas que querías saber, tú las vas a saber. Te vas a enterar de absolutamente todo eso. También te dicen que si tú has estado presintiendo algo negativo de otra persona. Eso es así como tú lo estás presintiendo en este instante. Que le hagas caso a tu intuición y te alejes de personas con las cuales tú no deberías estar rodeado en este momento. Bueno, te dicen también tus guías espirituales. Tú tienes todas las herramientas. Tú tienes absolutamente todo para hacer realidad tus sueños y tus proyectos. Tal vez por tu vida pasada, por tu infancia, por errores que cometieron otros contigo que tú también cometiste. Te sientes como que no eres digno o digna de todo aquello bueno que puede estar sucediendo en tu vida o lo que va a venir para ti. No te sientas así de esa manera. Cada uno recibe lo que debes recibir y lo que ha sembrado en esta vida y en las vidas pasadas. También te dicen tus guías espirituales que hay cierta persona con la cual tú vas a romper. No es una relación, no. Es una amistad que te ha decepcionado, que te ha tal vez manipulado a ti. Es muy posible que esa persona sea del signo sagitario, un signo de fuego. Esa persona la verdad es que tenía contigo una amistad fingida, diría yo. Una amistad que no era nada sincera y te hizo quedar mal ante otras personas. Y es necesario que tú voluntariamente, así esa persona no se retire de tu vida, pero que seas tú quien se aleje de ese personaje, de esa persona que no te conviene absolutamente para nada. Porque mira, ha dicho muchas cosas de ti, te ha desprestigiado, ha hablado barbaridades acerca de ti y necesitas alejarte de ese tipo de personas. Más bien acércate a una persona que es bastante sabia, que te puede ayudar, utiliza tu intuición para saber quién es quién y aprender a quién debes acercarte y de quién debes tú alejarte. Lo que está sucediendo ahora es parte del destino. No se cumple el destino en tu vida, el destino positivo. Y también las cosas malas y negativas que puedes estar viviendo en este instante también son parte del destino, son parte de tu camino, pero esas son parte de tu aprendizaje. Recuerda que no necesariamente tenemos que experimentar en nuestra propia carne para aprender las cosas. También existe lo que se llama sabiduría, que es aprender a través de otras personas. Lo que no se debe y lo que se debe hacer. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales en esta ocasión a través de las cartas. En general es una lectura bonita, es una lectura de anuncios, de mensajes y de advertencias. Pero es una lectura bastante, bastante bonita de transformación, de transmutación para tu vida. Es necesario que ya no te culpes más por esa persona, por eso que sucedió. Mejor rectifica lo que tengas que rectificar, lo que llega positivo a tu vida es parte de tu dharma, de lo positivo que el universo quiere darte a ti. Te dicen que no tengas miedo, no tengas temor de enfrentar y confrontar las situaciones y que te preocupes un poco más por ti, por cumplir tus sueños, tus proyectos, esos anhelos que tú siempre has tenido y que los dejaste atrás porque ayudará a que otras personas crecieran. Tú te hiciste pequeño, tú te hiciste pequeño. Bueno, mis queridos y mis queridas Aries, esta ha sido la lectura para este día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.